Ahora, este y todos los sábados a partir de las 8 de la noche, podrás registrarte para acceder a una de las citas adicionales para pasaporte que ponemos a tu disposición a nivel nacional. Solo tienes que ingresar al enlace que se encuentra en la descripción. Selecciona Programar cita. Selecciona Citas adicionales. En el recuadro, selecciona la sede y coloca el código CAPTCHA. Ingresa tu DNI, correo electrónico y número de celular. Ingresa en el recuadro el código de verificación enviado a tu correo. Completa los datos del recibo. Automáticamente, el sistema te asignará la fecha y hora de la cita. Si estás de acuerdo, dale clic en Confirmar. Y listo, tu cita ha sido registrada con éxito. Recuerda guardar o imprimir la constancia de cita.